Bueno, pues nosotros somos la compañía Les Sardines en Boat, las sardinas de Lata, Anya de Polonia y yo, Lucas, de Argentina, y estamos haciendo nuestro primer espectáculo de sala, que se llama La U, que sería donde Murcielago haces unido, y la idea del espectáculo es, bueno, hacer un primer espectáculo de sala y girarlo por festivales, por pequeños teatros, por teatros grandes, por espacios no tan convencionales, y bueno, sería como crear una pequeña atmósfera, un pequeño mundo, en el cual nosotros introducimos al público que viene a ver el espectáculo. Nuestra motivación fue las ganas de hacer un trabajo en dos, cada uno tenía por separado su propio trabajo con un objeto, bueno, los dos hacemos mástil, somos palistas, digamos, y cada uno en el mástil tenía un recorrido con un objeto, yo tenía este telón negro y ella esta jaqueta. Entonces, el compromiso fue, ¿por qué no cruzamos nuestro trabajo en el mástil con los objetos, nos intercambiamos los objetos y hacemos un poco más de, indagamos un poco más sobre algunos aspectos de dúo para completar un espectáculo de sala, ¿no?, con esta característica que dije antes, y bueno, nos tiramos ahí a ver qué encontrábamos y fueron saliendo pequeñas puntas, pequeñas cosas interesantes que a nosotros nos interesaban y las empezamos a desarrollar y, bueno, sigue todavía creciendo. Lo que estamos presentando aquí es como un adelanto, ¿no?, un punto en el proceso, pero en realidad el proceso no está terminado, falta trabajo. Pues dentro de España, es que últimamente nosotros estábamos más en Italia y lo que sentimos aquí en Cataluña es la diferencia que, no sé, que parece que hay posibilidades, ¿no?, que hay ayudas, que hay cosas que se mueven y hay mucha gente de pasaje aquí en Barcelona también de, que sea para formarse en circo o en danza o para presentar cosas. Me parece que hay un giro interesante, ¿no?, mi gente. Pues este stroke fue perfecto. Sí, no, fue muy bueno. Muy bueno, muy cómodos, la gente súper acogedora, trabajamos súper bien, relajados. Bueno, aquí esta semana en el teatro nos hizo muy bien para crecer, ¿sí?, para concretizar sobre algunas cosas y crecer en muchos aspectos del espectáculo, así que estamos muy contentos. Y eso, les recomendamos vivamente que vengan a la estruca a trabajar porque se trabaja muy bien. Gracias. 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 Gracias.